Muy pero muy buenas chicos, espero que estén súper bien, llevo un montón de tiempo sin grabar aquí en mi cuarto, de hecho, voy a hacer esto, llevo un montón de rato planeando a ver cómo voy a grabar esto para que esta luz no saliera así como súper cegadora y no grabar con flash para que no brille como una estrella, entonces bueno, ya que resolví todo esto, me acabo de dar cuenta de que no me fijé que voy a grabar, que mal. Bien, ahora sí les puedo hablar acerca de todo esto, ya que vi Instagram, ganó la votación por, porque me fui de YouTube, así que este va a ser el tema de hoy. Me fui de YouTube por varias razones, la primera fue que el cole realmente me mató mucho, para mucha gente es mucho más difícil cuarto año que quinto año, o bien décimo año que un décimo año, el punto es que para mí fue mucho más difícil un décimo año que décimo año, y sí, es cierto, también en décimo año me costó y por eso dejé de subir videos regularmente, después de más o menos julio o agosto, ahí se cortó completamente y creo que dejé de subir cosas hasta que subí un video en diciembre y demás cosas así. Entonces, pues bueno, la cosa es que ahora sí ya voy a volver porque ya terminé quinto y ya tengo más tiempo y sí, obviamente aprendí a ser más organizado este año y todo y llevar mejor las cosas y darme cuenta de que en realidad para todo hay tiempo, si uno no le dedica más tiempo a algo del que realmente necesita. Por otro lado, también quise poner mucho más empeño en mi música y pues si me siguen en SoundCloud y me siguen en Instagram, se habrán dado cuenta de que he estado subiendo muchísima música. Tengo los lentes sucios y hace rato de la mancha. Llevo más o menos subidas unas 34 o 35 canciones, es cierto que empecé con Big Room porque yo quería ser como Martin Garrix de Hardwell y EDM de Super Punch y Jump Up y Pum Pum Pum. Pero ahora me doy cuenta de que realmente mi estilo es un toque más dance, más funky, más pop y por eso fue que comencé a hacer Future House y Future House de verdad, no como el Future House que suena todo igual y súper parecido y que usan los mismos synths y presets y sí, es cierto. Yo uso presets pero sí hago el Future House real, lo que alguna vez Chami le dio su nombre, lo que alguna vez Oliver Heldens llamó purista. Ese estilo de Future House es el que yo hago y me encanta, el que usa mucho los bajos. De hecho, si no saben bien qué es Future House, posiblemente dentro de un tiempo voy a hacer un video comenzando a explicar tanto este género como otros géneros y varias cosas más sobre la electrónica que realmente me gusta. Y bueno, creo que esas son las dos razones por las que me fui de YouTube. Hubo otras razones menores como problemas personales que ya están resueltos todos por dicha, como que tal vez no tenía ese ánimo para grabar. También en algún momento YouTube hizo lo del recorte de cuentas inactivas y los suscriptores me bajaron un montón. Entonces eso me desmotivó y me quitó un motivo más o me dio un motivo más para no grabar y para no editar y todo. La computadora dejó de correr el Sony Vegas, pero ahora que ya tengo el teléfono, como pueden ver, tiene una muy buena resolución. Los videos están saliendo súper bien producidos, tanto con respecto a audio como a video y he aprendido más respecto al procesamiento de audio, obviamente, con todo este tiempo haciendo música. Así que bueno, ya las cosas están mejorando para bien. Cambié mi intro, la canción de la intro no la he subido al canal, es mía. Se llama Little City, pero ya la pueden escuchar en SoundCloud y dentro de poco aquí en YouTube. Y también la canción del ending, o outro, o como le quieran decir, ya está aquí en YouTube, es Hearts. De hecho, creo que la tienen más abajo en la lista de los videos. Entre todos esos factores que evitaron que siguiera siendo videos, ahora sí volví. Realmente cuando terminé bachillerato, dije, ok, ahora sí. Bueno, no he explicado bien cómo es el sistema educativo de Costa Rica y quiero explicarlo en un video para no tener problemas con la gente de otros países. Que es como que no entiendo esto y no entiendo lo otro y qué es esto y como que bachillerato y exámenes y hay cosas parecidas, hay cosas más diferentes. Así que voy a hacer un video bien explicado y con animaciones lindas y otras cosas que tal vez me lleguen un poco de tiempo, pero va a valer la pena. Incluso podría usar como para clases, ¿se imaginan? Está su profe de estudios y les dice, bueno, vamos a ver este video y pone un video mío. Cosas que enamoran. Así que bueno, eso es. Yo sé que el video no es el video más divertido del mundo, pero yo me muevo mucho y yo. Y también si lo notaron, tengo el pelo bastante largo. De hecho, me hice una colita justo ahora para poder ponerme el gorro bien y que no se me esté saliendo. Y justo ahora, miren, parezco el Tyler, soy el Blurryface. ¡Suscríbete! Esperemos que 21PILOTS vuelva algún día. Y esperemos que One Direction también vuelva algún día. Y esperemos que BigTime Rush vuelva algún día. Eso es, sigo estando igual de loco O más loco aún Le mando un super saludo A todas esas personas que me han estado siguiendo Desde hace mucho, desde hace poco Y que me han estado siguiendo en redes sociales En Instagram, en Facebook En Twitter, que tengo que recuperar mi contraseña En SoundCloud donde subo mi música Y en todos esos lugares En Pinterest, en Tumblr, que es nuevo De hecho en Snapchat, donde subo mis idioteses Aunque subo más a Instagram, es cierto El canal va a mejorar para bien, se los prometo Así que bueno, sin mucho más que decir Coman frutas y verduras Usen condón, tengan cuidado Tengan cuidado al cruzar la calle Y sin mucho más que decir Yo soy Black Song Esta vez no me la agonía porque ya es la segunda vez que grabo el video Maguaba Y adiós personas No, realmente quiero cambiar esta vez Bye Están dando Peppa afuera Entonces cuando salí del cuarto vi a Peppa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!